Música Estoy intentando hacer una llamada, don Alberto, pero por más que he buscado señal, no lo logro. ¿Qué tengo que hacer? Pues puedes subir ahí por esas escaleras, ahí a la terraza y ahí se ubica la parte donde sale el sol. De ahí puede coger señal. Bueno, pues voy a intentar. Música EPS al día, aire L al día. Música No estoy intentando tomar una foto ni voy a realizar ningún tipo de deporte extremo, sencillamente quiero tener un poco de señal para hacer una llamada, pero en este lugar la conectividad es prácticamente inexistente. Quienes habitan la inspección de Garcitas, en el departamento del Bichada, tienen que subirse hasta este lugar para poderse medio conectar a una antena venezolana y así poderse conectar con el mundo. Música Hoy en Somos Región, Garcitas, un encanto desconectado. Música 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 La vasta extensión del municipio de Puerto Carreño, capital del Bichada, abarca 12.409 kilómetros cuadrados, de los cuales apenas 7,5 corresponden a su área urbana y los 12.401,5 kilómetros cuadrados restantes corresponden a su área rural. Música Después de un recorrido de aproximadamente tres horas desde Puerto Carreño, llegamos a la inspección de Garcitas, un lugar que mezcla en su territorio unos grandes atractivos naturales con una inmensa belleza sociocultural. Sin embargo, y pese a eso, en este lugar también hay un inconveniente muy grande y es que la conectividad es prácticamente inexistente y que se vuelve muy necesaria cuando familias que viven en este lugar han decidido pasar de algunos negocios ilegales a apostarle al turismo. Música 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 Bueno, don Luis, le voy a presentar a César. César, él es don Luis Alberto, la persona que lo va a acompañar aquí en Garcitas. Yo me voy a ir adelantando. Gracias, señor. Ahí lo tengo. Don Luis Alberto, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. A gusto, Luis Alberto González. Gracias, señor. Soy César, el de Tavio, y es un placer estar aquí. Bienvenidos. En su territorio. Bienvenidos. Pues ahí le tenemos un almuercito. Pues empecemos almorzando, ¿le parece? Claro. Bueno, señor, vamos entonces. Por allá, ¿cierto? Sí, señor. Bien pueda. Música Muchas gracias. Todo se ve delicioso y conozco todo, pero no sé qué es esto, señora. Esto se llama mañoco. Esto es lo típico acá de la región. Bueno, entonces lo voy a probar entonces. Que le aproveche, sí, señor. Muchas gracias. Yo soy Mario Rojas, de Puerto Carreño, y juntos somos región. Don Alberto, mientras recorremos justamente el territorio de Garcitas, yo quiero que usted me cuente sobre esta comunidad. Tengo entendido que son 16 familias. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. ¿Y hace cuánto están asentados acá? Hace alrededor de ocho años. ¿Y llegaron desde distintos lugares o todos llegaron de la misma parte? De diferentes partes. ¿Y usted de dónde llegó? Yo llegué del Placer Bichada. ¿Del Placer Bichada? Sí, señor. ¿Por qué está acá? Pues, por motivos del conflicto armado que se vive en Colombia. Ajá. ¿Volteamos por acá? Fui desplazado. Me tocó dejar todo por allá y venirme así con lo que tenía encima. ¿Y llegaron con su esposa? Llegamos con mi esposa acá. Y empezamos a trabajar acá. Ya teníamos gente conocida acá siempre. Ajá. Y nos han ayudado bastante. Y en el momento, pues, hemos construido ahí una pequeña casita ahí. Y estamos con el proyecto de... Por la derecha. De hacer una empresa de turismo como es Posada Bichada. Estábamos tratando de organizar ese tema, pues, como para... Ese es un proyecto familiar. Sí. Entonces, tenemos ganas de empezar a desarrollar ese proyecto, a ver si podemos trabajar con turismo, porque es la única forma de sobrevivir acá. Claro, pero esa apuesta por el turismo que están haciendo ustedes es una apuesta, podríamos decir, relativamente nueva, ¿no? Porque, pues, acá también las actividades eran otras. De hecho, creo que no hay inconvenientes si decimos que durante mucho tiempo la comunidad se dedicó, por ejemplo, al contrabando. Sí, señor. Sí, señor. Sí. 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 Esa es una región muy tranquila, muy pacífica y la gente es muy trabajadora. Estamos apuestándole al turismo, no solamente como... o sea, nosotros como familia, sino mirando también poderle dar un trabajo a las familias que están acá para poder salir adelante. Claro. Entonces, es una apuesta colectiva. Todos quieren que funcione. Es correcto, sí, señor. Bueno, señor, sin embargo, pues yo sé que hay algunos inconvenientes como el tema de la comunicación, pero de ese hablamos después porque yo me quedé, fue pensando en lo que me dio su esposa, el mañoco. Ah, ya. Ah, pues, si quiere mirar bien, bien cómo es la elaboración del mañoco, de qué se trata y todo eso, pues entonces vamos, acá delantico hay un desvío, vamos a desviarnos hacia una comunidad indígena que ellas nos van a, a continuación nos pueden presentar, nos pueden enseñar cómo se hace el mañoco y qué derivados tiene la yuca y todo eso. Perfecto, señor. Y luego seguimos recorriendo el territorio. Es correcto. Bueno, entonces, usted nos avisa por dónde, ¿cierto? Sí, señor. Desviémonos acá, a este lado, mano derecha, esta otra carretera que viene, nos desviamos, mano izquierda, perdón. En Garcitas, 16.000 hectáreas pertenecen al resguardo de Cachicamo, de la etnia Piaroa. Sin embargo, acá mismo, una familia del pueblo Piapoco, proveniente del Guaviare, comparte una tradición ancestral alimenticia con sus vecinos de la inspección. Venga, para presentarlo aquí, llegamos de la familia Rodríguez. Lo presentamos con la señora Nancy, que es la encargada de hacer todo este tipo de cosas, y con su esposo acá, que el señor también trabaja con ella. Tengo el gusto de preguntarle a doña Nancy y a don Uriel. Mucho gusto. César. Buenas tardes. Les pido un permisito. Doña Nancy, me dijeron que usted me enseña cómo se prepara el mañoco. Ajá. ¿Cierto? Creo que es lo que está haciendo ahí. Sí, eso es lo que estoy haciendo, lo que estoy preparando ahí. Entonces, ¿la acompaño allá? Sí, sí. ¿Cuál es el proceso para hacer el mañoco? ¿Cómo empieza? Bueno, ahí está la masita. Sí. Y esto lo vamos echando de poquito para acá, hasta que... Hasta que va quedando así. Hasta que va quedando así. Pero esa masita, ¿de dónde sale? De la yuca. ¿De yuca? De yuca. ¿Yuca que tienen sembrada por acá? Sí, yo tengo yuca. Ajá. Sí, de ahí arrancamos. ¿Y esa yuca la arrancan y qué hacen? Ajá, la rallamos. ¿Sí? Sí, la rallamos y la dejamos un día para otro día, para que agarre el sabor, pues. Ah. Sí, entonces de ahí, mira que lo estoy haciendo. Y saca esa ralladura. Sí. Y es lo que pasa de un día para otro. Sí. A mí me dijeron, Usted me dice si eso es verdad o no. Ajá. Que esa yuca es venenosa. ¿Es verdad o no? No. ¿No? ¿Por qué dicen eso? ¿Porque no saben preparar? No, porque no lo saben preparar. Ajá. Se quema. ¿Se quema? Se quema. ¿Sí? Sí. Entonces uno tiene que dándole vuelta para que no se quema, para que quede bien tostadito. Ahí ya está bueno. Ahí ya se puede ir sacando. Sí, ya. Vamos sacándolo. ¿Con qué lo sacamos? Con uno de... A ver, tráeme una ponchera. A ver, dámosle el favor a tu esposo de que quede eso. Ya, aquí ya está listo. Ahí se va sacando. ¿Esto tiene algún nombre en lengua? ¿Estos elementos? ¿En mi idioma? Sí. Sí. ¿Cómo se llaman? Este se llama machuca. Machuca. Ajá, el mañoco se llama machuca. Machuca. Ajá. ¿En qué momento se come mañoco? Porque yo comía como en una ensalada, pero ¿ustedes cuándo comen mañoco? Nosotros, cuando somos indígenas, bueno, lo usamos para la comida, si tenemos pescado, lo echamos para la yucuta. ¿Yucuta? ¿Qué es yucuta? Yucuta con agua. ¿Con agua? Sí. ¿Mañoco y agua? Ajá, mañoco y agua. Taza. Sí. Este mañoco, el que no consumen ustedes, ¿qué lo hacen? ¿Quién lo compra? ¿Quién se lo venden? Ah, sí, ahí los compradores solo vienen a comprar hasta aquí. Sí. Sí, porque eso es la comida de los indígenas, porque eso hace falta. Y a los que no somos indígenas, ¿sí les gusta el mañoco? Pues a mí me gustó, pero... Sí, sí, para todo. ¿Sí, les gusta? Sí, les gusta. Bueno, entonces terminemos de recoger esto. Ahorita, no vamos a decir la escobita. Porque si no, nos vamos a mojar. Ay, sí. El paso que sigue es conocer las piscinas de Garcitas, ¿cierto, don Alberto? Exacto, pero mientras esperamos a que pase la lluvia, pues yo me voy a quedar, doña Nancy, probando el cazabe y, por supuesto, el mañoco que usted preparó. Yo soy Liliana de Puerto Carreño y juntos somos región. Don Uriel, la materia prima para tanto cazabe como mañoco es la yuca, ¿cierto? Sí, la yuca, sí. ¿Cuánto tiempo lleva esta yuca sembrada aquí? Esta es nueve meses. Nueve meses. ¿Y ya está para sacar? Sí. ¿Y cómo es el proceso para trancarla? El proceso de cortarla y sacarla. Cortarla. Pues vamos cortándola de una vez. ¿Cómo es eso? Ah, vea, eso es de una. Y eso que se corta, ¿se vuelve qué? ¿Desperdicio ya? No, ya va. Ya vamos a sembrar otra vez. Se va a sembrar. Ah, de ahí mismo sale lo que va a sembrar. Ya va. A ver. Sí. Yo llegué aquí y me di cuenta que, por ejemplo, mi celular acá no funciona. No hay señal, ¿cierto? No hay señal, sí. Nada. ¿Ustedes se sienten como desconectados del mundo? Sí. ¿Mucho? Mucho, sí. ¿Sí? ¿Ustedes no aguantan hambre? Nosotros sí, porque trabajamos. Si algunos no trabajan, aguanta hambre. El que no trabaja aguanta hambre. Sí. ¿Ustedes no...? Yo tengo por aquí, en la vila, plátano. Ahí. ¿Ustedes no tienen celular, pero no aguantan hambre? Sí, no. ¿Y eso es lo importante? Sí. Se agarra pescado, cocina sancocha, ¿no? Con yuca, con plátano. Sí, o yo. ¿Pero qué más? Ahí está bien. Sí. Garcitas no es una inspección a la que se acceda fácilmente. Este caserío se conserva como testimonio de la exuberancia natural del bichada, y en sus parajes vistosos, sobresalen en las orillas de sus caños, sus playas, sus afloramientos rocosos y sus piscinas naturales. Esa piscina de allá se ve más bonita que la de acá de este lado. Sí, es más... La de acá de este lado está larga, pero aquella es ancha y amplia para uno bañar. Don Luis Alberto, este es un lugar de agua por todo lado, ¿no? Hasta nos está cayendo encima. Sí. Pero teníamos que llegar a este sitio porque es justamente, partiendo de lo que hablamos hace un momento, del potencial turístico que tiene este lugar, pues uno de esos sitios maravillosos por mostrar. Ustedes le dicen las piscinas. Sí. ¿Por qué? Porque son unas piscinas naturales. Sí. ¿Qué está en dónde? Yo veo un reflejo de agua. Allá en esa parte hay una piscina. Sí. Acá, atrás de estas rocas, hay otra piscina. Y la propia piscina que siempre ha mandado a parar el aire allá. Claro. Pero mire, ustedes como comunidad quieren entonces que el potencial de verdad turístico se active mucho en esta zona. ¿Qué están haciendo para eso? ¿Se han organizado? Usted me decía hace un momento, todos lo queremos, pero se están capacitando de alguna manera. ¿O es algo muy empírico, muy de la experiencia de ustedes? A ver cómo les va. Bueno, dando de que el potencial que hay para nosotros trabajar con el turismo lo tenemos en todos los aspectos, en todas las áreas. Esto es unas piscinas naturales que nosotros siempre hemos tenido aquí muy cuidadas de todo, de la deforestación, de todas las cosas, porque cuando viene el turista nosotros siempre lo traemos acá. Es como el sitio más, el sitio central, más apetecido, porque en verano la gente viene a bañar, y a hacer sus rencochos, sus paseos de olla, como se llama. Y nosotros, como comunidad, pues nosotros tenemos una cooperativa de turismo, es Garcitas Paisajes Tour. ¿Por qué no hemos podido salir adelante? Por la sencilla razón de que no hemos podido trabajar, porque el tema de la comunicación es indispensable para nosotros promocionar. Y no hay comunicación. No hay, no hay. Ese ejercicio que yo hice de subirme a una torre, ¿es el que tiene que hacer cualquier habitante de Garcitas si quiere comunicarse? Todo mundo, exacto. Cuando no hay ahí, hay que subir allá a un filo de cachicamo que se demora uno una hora a pie para ir de pronto a comunicarse. En vez de que se pierde el tiempo, porque no hay señal. Entonces es muy difícil para nosotros promocionar. ¿Qué hemos promocionado? La misma, el mismo turista que llega acá de pronto, así, el voz a voz y en tal parte sitios bonitos, vamos por allá. Entonces ellos mismos nos promocionan, pero realmente nosotros no tenemos cómo promocionar, ni tampoco tenemos cómo mostrar los sitios de interés. Son muchas las actividades, don Luis Alberto, y las acciones que se pueden realizar acá. De hecho, fue gracias a usted que también pude acompañar un poco el proceso de la comunidad indígena donde usted me llevó. Pero partiendo de eso, estar en contacto con una comunidad autóctona, hablar con ustedes y disfrutar de este lugar, pues los haría un destino perfecto. Pero llegaron, por ejemplo, situaciones como la pandemia y hay lo que hablábamos hace un momento de la falta de comunicación. ¿Qué les falta entonces a ustedes? ¿Qué llamado también podemos hacer para que los visitemos, para que los conozcamos? Pero ¿qué necesidad también habría que suplir para ayudar un poco a que haya más contacto con el exterior? Bueno, yo siempre he dicho, el punto de esto es la comunicación, ¿sí? Uno. Otro, que el Estado como que mire con buenos ojos estos sitios que son muy importantes para el tema de turismo y para muchas cosas, porque la agricultura aquí también es buena. Lo que pasa es que necesitamos muchas partes de que nos ayuden en el tema de la organización de las tierras, la mecanizada, asesorías, bastantes. Y hay un gran potencial en el tema de que somos la puerta de entrada al Parque Nacional del Tuparro. Correcto, hay que pasar de hecho por acá si usted va para el parque. Totalmente, no hay por donde más pasar sino por ahí, llegar a Garcita y vía fluvial, llegar al Parque Nacional del Tuparro. Sí. Sí. Otra cuestión es que de pronto nosotros necesitamos como personas de acá, de este caserío, y muchos caseríos que hay abandonados acá en El Bichada, porque prácticamente El Bichada es un departamento muy extenso, sí, pero también muy abandonados. El Estado nos ha tenido totalmente abandonados y eso es falta de que nos pongan un poquito de atención, que nos miren que tenemos potenciales para poder empezar a desarrollar y así crearnos otras empresas, que podamos salir adelante con nuestras familias, que podamos hacer muchas cosas buenas para el futuro. Claro, y además ustedes lo que tienen es ganas de hacer cosas y tienen toda la actitud y el interés. Sí. ¿Podríamos concluir entonces que Garcitas es un tesoro, es un encanto, pero desconectado? Totalmente, totalmente desconectado. Porque si no tenemos cómo comunicarnos, un internet, es más, mire, los niños de la escuela estudiando con unos cuadernitos, unas hojitas que trae el profe a duras penas. Usted sabe que el acceso acá es duro y para él estar movilizándose cada rato es muy difícil. Sí. Entonces, teniendo un internet acá, otra cosa sería, porque ya podían los niños tener acceso a la información más validera, el profe tenía más facilidad de enseñarle a ellos y toda esa cuestión. Claro. Nosotros también tendríamos mucha facilidad de explotar lo que tenemos y darlo a conocer al país. ¿Qué es lo importante? Yo por eso le agradezco por su tiempo, por mostrarme los lugares a donde me llevó, por invitarme a almorzar. Me saluda, por favor, a doña Ana. Sí, señor. Y espero poder regresar y que ya pues las cosas ojalá hayan mejorado. Pero es un verdadero placer, don Luis Alberto. Ya tendré suficiente tiempo después para disfrutar estas piscinas y para ir a esos otros lugares maravillosos que tiene Garcitas. Así que, de verdad, muchas gracias y fue un gusto conocerlo, señor. Gracias, gracias. Por aquí a la orden. Nuestro país y particularmente lugares como el departamento del Bichada sufren de desconexión, pero una desconexión que podemos entender como desconocimiento, porque no nos hemos preocupado por explorar, por entender o por conocer lugares tan maravillosos como este. Es por eso que nos sentimos orgullosos, no solamente por el hecho de llegar hasta aquí y de poderlo compartir con ustedes, sino porque a través de estos espacios queremos que todos entiendan que solo unidos podemos salir adelante, porque solo la unión hace la fuerza y porque juntos somos región. ¡Gracias! ¡Gracias!